Soy Liliana Cessy, profesora del Centro Cultural La Flota, el taller de adultos de folclore. Estamos dando los días martes y jueves a las 19.30 horas hasta las 21. Y bueno, muy agradecida por esta invitación en esta oportunidad. Estamos todos reunidos acá, quienes hacemos danza en Barranquera, en este día tan especial del Día de la Danza Chaqueña. Qué mejor honor estar todos juntos acá mostrando nuestra pasión, nuestra danza, que es un lenguaje que todo lo podemos hacer, es inclusivo, participativo, y viene muchas personas de todas las edades. Así que muy feliz de poder compartir con todos esta gala. Soy Liliana Magdalena Cessy, profesora de la Academia Vileza del Sol. Y bueno, agradecer por la invitación, por este Día de la Danza. Un gusto haber estado, sí. Agradecer también a la Intendenta una vez más por habernos brindado un traporte porque estamos viniendo de un certamen de Puerto Tirol con muchos premios ganados. Así que más que felices de poder estar acá también brindando nuestra danza. Así que muchísimas gracias a todos.